Albaricoque era una santa, siempre dejaba en segundo plano sus necesidades y su propia felicidad para ayudar a los demás e incluso permitía que sus amigos gorrones participaran de sus negocios. Un día su última socia empresarial le comunicó que quería disolver su empresa y dividir las ganancias a partes iguales, pero Albaricoque se opuso radicalmente, la compañía era suya y fue ella la que se encargó de hacer todo el trabajo, mientras que su supuesta socia se limitó a contemplar, así que solo repartieron los bienes, pero no sus fondos. No hagas por los demás lo que deben hacer por sí mismos, habla con franqueza y haz que tus palabras protéen del corazón, ya que la sinceridad conduce a la libertad, la culpabilidad no es más que el miedo a no agradar a los demás. Hazte este análisis personal, ¿estás desperdiciando demasiado tiempo y energía y eso te molesta? La cólera que te invade en realidad no es más que un sentimiento de culpabilidad. Cierra tus ojos, imagina que cuelgan varias cadenas de tu cuerpo. A medida que te relajas, las ataduras se van soltando, una a una. Observa, escucha cómo van cayendo al suelo. Tras cada golpe, visualiza cómo se elimina una porción de miedo o de culpa. Cuando te hayas liberado de tus ataduras, levántate y penetra en una luz resplandeciente de color albaricoque. ¿Qué sucede después? El ángel Nel Chael te dice el siguiente exhorto. Te he situado, viajero, en un confortable bien interior. Tu alma se encuentra en ese frondoso Edén, bañado por cuatro ríos de aguas cristalinas, donde tus arcaicos antepasados vivieron felices días. Pero, como en ellos, he puesto en ti la sed de conocimientos, el hambre de verdad, de belleza y de sabiduría, para que salgas de tu paradisíaco mundo interior y busques la manera de comunicar a tus hermanos ese fruto prohibido que tú arrancas del árbol de la vida. Grandes son tus méritos, viajero, por tu valentía de salir del Edén reencontrado. Y, injusto premio, yo he de darte la llave que abre las puertas de todos los tesoros del mundo. Conocerás lo que se oculta tras la luz del sol. Yo te revelaré la ley secreta de los números y tu mente captará la poesía de las esferas. Por tu amor de los hombres recibirás el amor de Dios. Y por tu parte, por tu ciencia, por tu fe, serás como una columna del Eterno. Repite esta frase. Realizo el servicio espiritual, ejerciendo mi mejor talento. Realizo el servicio espiritual, ejerciendo mi mejor talento. Realizo el servicio espiritual, ejerciendo mi mejor talento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.